No me digas que no, no me digas que no, ay, 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 amor, que yo te quiero, ay, 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 amor, no me digas que no, ay, 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 amor, sin ti me vuelo. Bueno, la primera invitada es una cantante y compositora colombiana, se abre paso en Estados Unidos con el Baile del Amor. Es un... el sencillo que nos presentan esta noche. Es una mujer escultural, guapa, talentosa, con mucho swing. Y es un placer recibirla en el programa. La presento en verso. Ella enloquece a los hombres con el Baile del Amor. Canta con mucho sabor y es Yahaira, su nombre. Yahaira. Oye, tienes como una imagen, yo dije que eres colombiana, pero cualquiera diría que podría ser China. ¿China? ¿De tres? Sí, sí, el pelo, los colores que usa, que son como muy llamativos. Sí, sí, de Corea. ¿De qué? Como los colores que utilizan en Corea también. ¿En Corea? Claro, en Corea. Ah, ¿por qué lo dice? ¿Por el Gangnam Style? Quizás. Ah, sí. Eres, eres, mira, eres oriunda de Colombia, ¿de qué parte? Yo nací en Cúcuta Norte de Santander. ¿Cúcuta? Cúcuta Norte de Santander. ¿Cúcuta Norte? Tu huevo, mira, no sabía que le habíamos hecho nosotros una canción de homenaje a tu tierra. Sí, de verdad. ¿A Cúcuta? ¿No lo conoces? ¿El Cúcutaca? Cúcuta. ¿Suena el Cúcutaca? Esos que sí te gustan, yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy, ese es Cúcutaca. Esos que sí te gustan, yo te lo doy, yo te lo doy. ¡Ese es Cucuta! ¡Ese es Cucuta! ¡Ese es Cucuta! ¡Ese es Cucuta! ¡Ese parece el himno de Cucuta, ¿no? Claro que sí, Cucuta. Oye, vives actualmente en New York, ¿no? Vivo en la ciudad de Nueva York hace aproximadamente cinco años. Es un gran salto, ¿no? De Cucuta a New York, bueno, es un salto con pértiga, ¿no? Claro que sí, bueno, yo nací en una casa llena de música todo el santo día, escuchando música desde la mañana hasta la noche. ¿Tu familia, tu padre, es músico? Mi papá es músico, mi mamá es diseñadora de modas, de ahí viene el amor por la moda también, porque yo diseño también. Decidí partir hacia la ciudad de Bogotá, ahorita, de ahí me fui para la ciudad de Nueva York, y aquí estamos en este momento en Miami, en este momento estamos... Promocionando el baile del amor. ¿Promocionando el baile del amor? ¿Qué cosa es el baile del amor? Bueno, el baile del amor es... No es el que nosotros pensamos, ¿no? No, no, no. Bueno, ¿sabes qué? Tú puedes pensar lo que tú quieras. Lo cual lo es, de la imaginación, la imaginación es libre. Sí, sí, eso está en ti. Ah, bueno, pero cuando compuse esta canción, cuando yo compuse la letra y la música de esta canción, prácticamente me describe a mí como mujer, como me siento enamorada cada vez que amo, y cada vez que con un simple beso, con un simple abrazo, cómo se siente una mujer. Cuando una mujer se siente amada, es una canción muy romántica, me describe a mí perfectamente, y es una canción que se le puede dedicar a cualquier persona, ¿de acuerdo? ¿Me puedes poner en algún que sé? Un segundito, después veremos la canción, o veremos la canción entera, pero... Ah, mira, aquí está. Cuando me haces volar y cuando me hagas lleno, cuando dices espiramos y me haces suspirar, tan sexy cuando miro a tus ojos, yo me da y lo llevas, como me haces volar, me haces suspirar. Oye, eres como una diosa, ¿no? Ay, qué lindo. Es como una afrodita ahí, ¿no? Gracias. Bueno, esa fue la idea que teníamos en el video de Baile del Amor. Prácticamente afrodita que viene de otro mundo a cautivar con su voz y a enamorar a todas las personas con su voz. Entonces, qué bueno que también siente la... Estoy leyendo que tú cantabas en el coro de la iglesia. Desde muy pequeñita, cantando en el coro de la iglesia. No, el cura se pone a bailar conmigo, ¿por qué no? Es una canción muy bonita, es una canción muy romántica, claro que sí. Y estaba leyendo que tú pretendes como crear un movimiento. Sí, bueno, el movimiento que tengo en este momento y que siempre he tenido en la mente desde muy pequeña es la fusión del pop con muchos otros ritmos. Fusión, por ejemplo, esta canción de Baile del Amor está fusionada con Dance. Sí. Tengo otras canciones también que son funcionadas con merengue, con balada pop, también acordeones. Mi álbum está pronto a salir en este 2013, entonces en este momento estamos grabando todas las canciones. Bueno, en este 2013 no ha llegado todavía. Sí, en el 2013 que ya está pronto a llegar. Ya, sí, sí. Entonces, ya estamos terminándolo. Days Rumor Records, que es mi casa disquera, ha hecho todo esto posible para mí. Todos los productores que están trabajando conmigo son productores... Estás trabajando con grandes productores, ¿no? Estaba leyendo. Guau, sí. Gracias a Dios. Con productores que han trabajado para grandes estrellas de la música americana, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, han trabajado con artistas sales como Jennifer Lopez, Wisin y Yandel, Don Omar, Michael Jackson, Justin Bieber, Asher... Es muy significativo que pusiste primero a Jennifer Lopez y después a Michael Jackson. Claro que sí, bueno, como mujer latina la admiro. Ah, claro, como mujer latina, no como músico, no como mujer latina. Como mujer latina la admiro por todo lo que ha hecho y esto... Sí, y tienes un punto de... tú tienes un punto de encuentro con Jennifer Lopez y no es la cara. Claro, como latina, sí, amame. Es en el estilo, es en algo... ¿Eh? Es decir, los colores, esa cosa del gusto por el color. Los colores, el cabello, el cabello. El gusto por el color. Bueno, en un momento vamos a disfrutar de tu baile del amor. Claro que sí, espero les guste muchísimo y ya, por ejemplo, si todas las personas que lo quieran ver en ese momento pueden ir a mi website. ¿Cuál es? Es www.yajairamusic.com Yajaira, con H intermedia. Con H intermedia y también pueden ir a mi Twitter, que es arroba yajairamusic, lo mismo también para Instagram, yajairamusic y yajaira en Facebook. Bueno, pues ya saben, no se pierdan el baile del amor. Nosotros vamos a disfrutar en directo en nada, pero nos vamos un momento a interesar de lo que está pasando en la frontera. Ahí tenemos a nuestro guardia fronterizo Hipólito. Ponlo ahí, ponlo ahí.